La Cámara de Diputados aprobó en lo general este miércoles la reforma constitucional para asegurar la inimpugnabilidad de las enmiendas a la Carta Magna, una medida que blinda cambios legales profundos, como la reciente reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces y magistrados, que recibió el visto bueno en lo general de 340 de los 474 diputados presentes, supone modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución y fue rechazado por legisladores opositores, quienes lo calificaron como autoritario. La semana pasada, el Senado, donde el oficialismo también tiene mayoría, aprobó dicho dictamen. La medida impulsada por Morena y sus aliados busca reforzar la supremacía constitucional del Congreso sobre el Poder Judicial, estableciendo que las reformas constitucionales sean inmunes a impugnaciones, como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o juicios de amparo. El decreto dispone, además, su aplicación retroactiva, lo cual impedirá que el Poder Judicial revise la reforma judicial justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para pronunciarse la próxima semana sobre la constitucionalidad de la enmienda, que ha golpeado a los mercados y asustado a inversionistas en la segunda mayor economía de Latinoamérica.